Yo soy el huerfanito que solito seguí, yo soy el huerfanito que solito seguí, en las penas de la vida muy solito ando yo, en las penas de la vida. Tengo algo bien bonito dentro de mí, una virtud que me fue regalada desde el guarda. Cada vez que toco mi charango, puedo ver, si ustedes quieren mirar lo que yo miro, sigan la senda. Tal vez ustedes mismos se encuentren a ese antiguo chasquico andaba haciendo fiestas y cantares por estos parajes. Nudos para resucitar los muertos, para resucitar los muertos. Esta no es más que una caparazón, muda. ¿Por qué extraño azul tome al llamar? Azul es el cielo, verde es la tierra, la armonía es perfecta. Este es tu noble destino, quirquincho del harinal, a la muerte de tu cuerpo, nacerá tu hermosa voz. Desde entonces, cada vez que toco mi charango, puedo ver. ¿ leave? ¿Verdades? ¡Verdad! Gracias.